Hoy nos vamos a Disney California Adventures y no nos vamos en el carro, nos vamos en el autobús del hotel y a ver qué tal, aventura Vamos a Disney California, hoy decidimos tomar un show, un autobús que nos va a llevar al parque porque no queremos parar 25 horas de estación y ahí está, tomes, y aquí hay chorizo y parece que va a llover, así que fui a Walmart y me encontré un concho y está muy chila, está bonita hay muchas cosas, ropa, suerte, muchas cosas y vamos a la aventura, nos vemos en Disney California Ahí vamos ¡Ah, qué madre! Pues resulta que no grabé cuando llegamos a Disney porque había muchas filas, tenías que hacer una fila para que te revisaran la mochila y pasar por el detector de metal y luego otra fila para pasar a la entrada del parque y luego pedimos compra de Fastpass y nos dieron y cuando nos vendieron ya nos vinimos y así ya estamos aquí entonces tenemos un Fastpass para Incredicoaster o como se llama y ya vamos para allá Ahorita nada más estoy buscando un baño en el peculiar día, ¡oh siempre qué maro! y yo me quedo a subir ahí y ya todo entonces hoy es nuestro día en Disney California ya casi es medio día ya casi es medio día ya casi es medio día es tu historia vamos a tratar de subirnos a las rondolas de Niki que no sé cómo aquí es ¡sí! 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 igualito que la bolita de la Pepsi y la Coca-Cola como se llaman ¡sí! ¡sí! nada más quiero saber cómo nos va aquí hay dos modalidades movimiento, no movimiento y escogimos movimiento lo menos que tenemos aquí hay cachito y hace un chorro de calor en la mañana estábamos seguros de que iba a ser mucho frío y literalmente que Julia trae chamarra y suete el cabello trae su chamarra y le traje una en manga larga a lo mejor en la noche ¿en la noche? hace frío pero ahorita por lo pronto estamos rostizándonos calor, calor, calor pero el calor no es porque trae galacha es el sol el sol nos está como que pegando porque aquí donde no te da el sol está bien no hace tanto calor está fresquecito bueno vamos a hacer la fila de 45 minutos y ahorita nos vemos y está toda friqueada porque no hay de donde agarrarse hay que grabarla en la noche nos ama si me quedan sincero muchas gracias le habia bienvenido cinco reyes en una vuelta muy bonita y ustedes aquí no te va a pasar nada yo creo que no va a pasar nada mira si no tiene donde agarrarte no tiene cinderón es no está tan feo si espero aparte va súper despacito súper despacito Miren como se movían los chavos Estaban haciendo así ¿Viste como? Quiero ver este video para ver como se estaban moviendo los chavos No muevo el brazo y me muevo yo La idea es que se vean reflejados aquí Ahí va Aquí en caso grabando la montaña rusa Miren, ni se sintió nada Órale Ok, si se siente Pero no para creerte ni nada Necesito mi cama Sonia, ¿estás viendo eso? ¡Sí! ¡Muévete! ¡Haz algo! ¡Ay, solo es un columpio! ¡Sí, sí! ¡Es un columpio! ¡Lo bonita es la vista! ¡Vean Radio Aero Springs! ¿Ya vieron? Que son las partes placeras de allá Sí, ahorita nos vamos de aquí para allá ¿Qué nos falta de aquí, Toy Story? A ver si podemos sacar un pass-pass más tarde Pero ahorita vámonos ahí a Ready, Aitor, whatever A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Y la... y esa? No, no, si ya nos vamos a ir a Story Ok, entonces vamos para allá Pero ve lo lento que es, o sea Ahorita sí Ya dimos otra vuelta y aquí seguimos Estamos subiendo pero despacito Sí, estamos subiendo pero despacito A ver, ya tengo frío otra vez Pues sí, es que están subiendo y bajando Subiendo y bajando y así va a ser todo el cambio Esa batalla es bastante chida Está bien chida ¡Órale! Hace mucho frío aquí arriba Ustedes son chamarros, yo ya me las quité Yo me la puse para subirme Ya me la puse ya a la torre de... Sí, de los guardianes de la galaxia De los guardianes de la galaxia ¿Qué dijo? ¿Los guardianes de la bahía? No, 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 iba a decir la torre del terror ¿De la torre del terror? Pues sí ¿Y allá qué están construyendo? No sé ¿Algún hotel o algo? Como Team Frager viendo las construcciones No te pares Ya vi dónde están los corn dogs Ya vi dónde están Ya dije que estaban allá ¿Ya vieron el oso? ¿El oso de ahí? ¿Oso? Ahí 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 es donde están los rápidos Aquí, todo derecho, ¿dónde está mi dedo? ¡Ah! La piedra oso Y todas las montañas Parece que estás en Monterrey ¿Dónde estás sobre la silla? Es en serio ¿Tú ves ahí, papá? ¡Está ahí! ¡Aguántame la corte! Pero... Si me compran la chacra... ¿Cómo les explico? Las cosas que hace mi hermana. Vamos a ver cómo nos va. Ojalá y no nos mojemos demasiado. ¡No! ¡Vamos a ver el video! ¡Aquí está! ¡Nos vamos a mojar! Esto no suena que es una buena idea. Pero Julia insistió, insistió. Necia, vamos, vamos. ¡Nos vamos a mojar! ¡Sí! ¡Oh, no! Decíte que te lo hizo más y más! ¿Y aquí hay más? ¡No! ¿Aquí está? ¡Esto fue! ¡Que suena! ¡Vamos súper poquito! Había unos niños sentados al lado de nosotros. Y si no pesara para nada la cosa esa... ¡Flotamos! ¡Aquí está! ¡No, no me mojamos! Un poquito mi espalda. Vamos camino a Mars Vamos a una carrera de coches A ver quién gana A ver si nos tocan el mismo coche ¿Quién fue que nos dijo que nos espolio cuál carro iba a ganar? No me acuerdo Alan o Tim Tracker Tim Tracker dijo, nos espolio Que si estás en el carro que empieza más atrás O sea, el que va perdiendo al principio Es el que gana al final Y si va a ser el que va ganando al principio Es el que pierde al final Está espolio Pero vamos a ver Cars Land Mira nada más La ruta Ciccic Aquí se ve muy bonito de noche Este es muy bonito de noche Vale la pena venir a darnos una vuelta en la noche La noche nomás para ver La montaña En forma de Dewey O Kaiser O ¿Qué carro es ese? No sé Pero son traseros de carros La montaña ¿Las montañas o carros? Nos podemos oír a este Son 20 minutos Como las tazas Pero más padre Más padre Las llantas de lucha Fettuccini Fettuccini Alfredo ¿Qué? ¿Qué? ¿La llanta se llamaba Fettuccini Alfredo? E Habita Esa ¿ scientific ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero yo también había oído que este se pone bonito de noche Sí hay que que venir de noche otra vez Así que lo vemos. ¿Estás grabando? Sí. Bueno, no sé, ¿vuelta la especie y se ve? Sí. Ok. ¡Hey mambo! ¡Mambo! ¡Tres en un tonto! ¡Woo! Esa canción. No sé, pero la canción que no me gusta. Sí. Allá abajo no hay, no hay nadie. Sí. Sí. Sí, este está más loco que el otro. Sí. Ahí. ¡Oh! 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 Esa canción no me gusta. Está ahí en la fría. ¡Oh! 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 ¡ scholarsadín! ¡Oh! 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 ¡Oh, wow! ¡Oh! ¡Pero chicos que tú j сыng! Y de nuevo a 10-20-20-40-60 y wait ahí Si eres loco pare, pido rostralese. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en Radiator Springs esperando en el Single Rider porque un juego se descompuso y ahí está parado el carrito, no debería estar parado ahí. Esas cosas pasan. Wow. Se convirtió en los guardianes de la galaxia a la misión escape o algo así está. Se nota que estamos aburridos en una fila que lleva más de una hora y seguimos aquí. Creo que ya veo la puerta. Ya casi, después de una hora y un cancho, ya veo la puerta. Pero ya vemos la puerta. Ya vemos adentro. Ya casi entramos. Ese es mi globo virtual. Julián no me deja tener un globo. Vamos a decir que ese globo es mío. Lo disfrutaré bien. Lo disfrutaré bien. Lo disfrutaré bien. Lo disfrutaré bien. No, creo que usted es Bueno, vayamos pues.